El rapero estadounidense Lil Wey se encuentra promocionando su nuevo disco The Cutter 5 y está ofreciendo una serie de conciertos donde cantará sus nuevos temas. Pero no todo pudo salir a la perfección, ya que durante uno de sus conciertos en la ciudad de Atlanta, la presentación del rapero acabó en un completo caos. El concierto tuvo lugar ayer por la noche en la ciudad de Atlanta, donde después de una sospecha de disparos en el concierto, la gente enloqueció y todo se volvió un caos, ya que según informes de la policía local, el número de heridos fue de más de una docena. También se informó que los reportes de disparos fueron totalmente falsos y a causa de esto Lil Wey no pudo continuar con el concierto, en el cual solo había interpretado un par de canciones antes de que el incidente se suscitara.